de 6 Chrome XZ que tiene 177 suscriptores, campanita activada, os lo vuelvo a recordar yo a todo que tengo o me suscribo a todo le activo la campanita, ¿por qué? porque quiero recibir sus notificaciones hoy por ejemplo me decía, bueno tío, a ver, sea activo, sea activo, soy activo cuando puedo ahora por problemas de salud, hoy por ejemplo he estado un poquito bajito, pero que normalmente todos, casi todos, le pongo mi like, le pongo mi amigo, todo eso, pero bueno, eso no es lo importante es decir que vamos a ver qué es lo que tiene este chico, o esta chica, porque tampoco lo sé, en su canal, ¿no? ¿vale? pues mira, pues tenemos algo que ocuparla, el oscuro brillo, fiesta de terror, muñeco, verso, lo que sea, plan de Michael Mayer, Seicron, Jackson Project, y vamos a ver, nos vamos a ir a vídeos, ¿vale? y vamos a ver su último vídeo que hace 3 semanas, ¿vale? que tiene 57 visualizaciones, lo vamos a ver, un segundo, lo primero que voy a hacer es, para que vosotros lo veáis que yo lo hago, poner mi like, bajar a comentar, adiós, y ponerle mi comentario, like, amigo, diréis, es que no has visto el vídeo, me es indiferente, yo sé que me va a gustar el vídeo por el simple título que he visto, ya que soy fan de Bola de Drago, y todo lo que tenga que ver con Goku, y ahora lo pongo. Bueno, pues ya veis, hace rap, y está bastante chulo, y bueno, vamos a seguir viendo el canal, ¿vale? Seguimos hacia abajo, Sansuki vs Vegetta, Fortnite, primera magistrada, o sea que también hace gameplays, creepypasta vs creepypasta, la cúpula de televisión, cúpula de televisión y películas, pero esto no es suyo, se me ha ido la olla un poquito, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, destroyer, ¿vale? Porque a mí la palabra destroyer siempre me ha gustado, pero bueno, pues vamos a verla. Paro, le doy su like, y le voy a poner like, amigo, grabando tu promoción. Ahí está, ¿vale? Y ahora seguimos viéndolo. Ya está. Bueno, chicos, pues ya habéis visto, lo que tiene es hace unos rap, yo creo que bastante chulos, tampoco voy a decir que yo no entiendo mucho de rap, pero a mí me gusta, ¿no? Mientras que tenga buen ritmo, tenga esto, tenga lo otro, a mí me parece estupendo, además me gustan, los veo que están perfectos, el que sepa de rap, pues vosotros os diréis, ¿no? Pero a mí me gusta. Bueno, seguí con otra cosita, diciendo que ya sabéis que tenéis este canal, y os diría una cosa, a todos los que os estoy haciendo promociones, por favor, me gustaría que lo pude que lo compartáis ahí con vuestros amigos y todo eso, ya no porque se suscriban a mí, ¿no? Sino porque el trabajo que estoy haciendo que lo vea más gente, no solamente la persona que le haga la promoción. Eso me gustaría, bueno, deciros también que a todos, ya lo he dicho, a todos los que os falte la promoción, por favor, comentádmelo y lo ponéis en la promoción de Jabo GT. Vamos para unificar todo en el mismo sitio. No por nada, sino porque es que he hecho ya muchas promociones y se me va un poco la olla buscando nombre, entonces no sé quién queda, quién no queda. Todos los que queráis, os que falte y todo eso, por favor, ponedlo en el comentario de Jabo GT. Y volvemos, pues ya sabéis, estamos viendo el canal de J-Chrome, XZ, 177 suscriptores, campanita activada y bueno, ya está aquí la promoción. Espero que os guste, espero que les guste el dueño del canal, la persona del canal y ya está. Mozo, moza, muchas gracias y hasta luego. Gracias.